Hoy en este vídeo te voy a hablar de algo muy interesante que además creo que es muy necesario hablar de este tema tiene más que ver con las personas que con los perros así que creo que pueda que tenga un poquito de cola este vídeo pero me da exactamente igual así que nada, quédate para escuchar todo lo que tengo que decir sobre las personas que llevamos los perros y no sobre los perros ¡Ahora vuelvo! Bueno, pues como te he comentado vamos a hablar hoy de algo que tiene menos que ver con los perros y tiene más que ver con las personas y es el hecho de cómo nos relacionamos las personas entre nosotros cuando nos relacionamos con los perros es decir, vamos por la calle caminando con nuestro perro y pues nos juntamos con otras personas que tienen perros para que se socialicen, para que jueguen, para que tal y estos encuentros hay veces que son muy buenos hay veces que son neutros, digamos, ¿no? como que la otra persona no quiere, mejor tú tampoco, o lo que sea y luego hay encuentros que son un poquito un tanto conflictivos ¿vale? o bien por la otra persona o bien por parte nuestra entonces, hemos de tener, creo que tenemos que empezar a ser un poco más perros nosotros o sea, ser como los perros y no meter tanta racionalidad y por qué no decirlo tanta mala hostia entre nosotros ¿por qué digo esto? esto viene, bueno, por... realmente es algo que me llega por varias vías me llegó hace poco por parte de unas chicas pero el otro día también en los webinars en los webinars del programa de perros reactivos online también estuvimos hablando de este tema porque es totalmente frecuente y prácticamente la mitad de las personas con las que hablo me reportan problemas a la hora de de cuando le digo de juntarnos con algunos perros o tal y que cual pero siempre está el problema de las otras personas es decir a ver si logro explicarme sin liarme cuando nosotros tenemos un perro que lo... bien sea cachorro, bien sea adulto que... cuando vamos andando por la calle lo queremos juntar con otro perro siempre y cuando nuestro perro quiera juntarse con el otro perro y siempre y cuando el otro perro quiera juntarse con el nuestro es pues, si nos juntamos los perros se huelen tal, hay veces que los perros juegan pero aquí puede pasar varias cosas en estos encuentros aquí puede pasar es que son infinitas las cosas que pueden pasar por un lado puede pasar que el otro perro agobia al nuestro y pues agobia al nuestro o bien porque quiere montar constantemente o bien porque está tan sobreexcitado que lo que empezó siendo un juego empieza siendo ya algo que ya no está en juego o ya empieza a ser para nuestro perro algo como digo muy agobiante y vemos que nuestro perro no es capaz de salir de esa situación y nosotros pues intervenimos yo siempre digo que tenemos que dejar que los perros hagan que los perros resuelvan las cosas pero si vemos que nuestro perro está agobiado y no sabe como salir de la situación vamos a ser nosotros quienes quienes echemos una mano a nuestro perro para quitarle eso que le está agobiando puede ser un niño o puede ser otro un otro adulto o puede ser otro perro y aquí puede pasar que las personas en nuestra en nuestra compleja gestión emocional que solemos hacer por no decir nula y que nos dejamos llevar muchas veces por por el pronto por el ímpetu del momento y luego también hemos de tener en cuenta una cosa con respecto a esto y es que nosotros las personas siempre digo de que somos los más complejos a nivel emocional y somos los más inestables a nivel emocional tenemos muchos altibajos y aparte nos vienen muchas muchos inputs emocionales a cabo del día con la pareja con la familia en el trabajo con los hijos con no se que entonces a veces no tenemos las emociones muy allá muy equilibradas estamos a lo mejor más irascibles de lo normal estamos enfadados estamos frustrados estamos tristes estamos tensos estamos lo que quieras poner aquí y eso lo cargamos luego con la reacción hacia la otra persona que por ejemplo nuestro perro otro perro está agobiando al nuestro nosotros sacamos a nuestro perro de la situación porque vemos que le está agobiando y la otra persona se enfada y se lo toma a personal claro hemos de intentar no llevarnos a lo personal estas situaciones y hemos de entender las cosas claro si estamos topando con personas que no quieren o sea que no saben y que no quieren saber sobre el lenguaje de los perros y no quieren entender para nada también que su perro mejor está pasado de vueltas en ese momento y que está agobiando al nuestro aquí no vamos a poder razonar con la persona es imposible poder razonar con la persona porque la persona se va a encerrar en sus treces y se va a enfadar con nosotros entonces que pasa que a veces hay situaciones así a veces hay situaciones en las que es justamente lo contrario nosotros tenemos un perro que a lo mejor puede llegar a molestar a otro perro o bien con una monta excesiva o lo que sea que suelen ser episodios muy muy frecuentes y es la otra persona la que la que la que a lo mejor nos dice pues oye que no pasa nada que tal que cual o lo que sea y aquí podemos ser nosotros los que nos podemos enfadar o o incluso enfadar en el sentido enfadar o tomarnos mal el hecho de que de que no nos entiendan que estemos parando un comportamiento del perro que no no es el adecuado porque está demasiado estresado porque está demasiado sobre excitado etcétera y esto es algo que me encuentro mucho mira ayer por ejemplo me encontré a un vecino en la montaña y capitán nunca se ha nunca ha sido un perro de subirse a dos patas nunca jamás en la vida que pasa que desde hace unos meses prácticamente a diario por la tarde nos acompaña una perra de una vecina en el paseo y esta perra es ya he hablado muchas veces de ella es una polvorilla una polvorilla y es una perra que tiene mucha energía y salta y no sé qué y es una perra que siempre salta a las personas siempre entonces qué pasa que capitán lleva unos meses saliendo con ella por las tardes saliendo junto a ella por las tardes y se le está copiando esa acción esa actitud y a mí me da mucho coraje porque capitán nunca ha sido así pero también un poco para que veáis cómo se contagian los comportamientos y muchas veces los malos entonces ayer cuando me encontré con este vecino capitán le saltó se le puso a dos patas y yo le bajé y capitán oye que no no suba que tal y que cual y y lo hizo dos o tres veces y el hombre cada vez que subía el perro como era un hombre como es un hombre que que había tenido perros siempre pues bueno y le gustan entonces lo típico que algo te salten pues no te importa y le caerizas y tal y un poco fue la la batallita que no fue a más para nada el hombre lo entendió perfectamente porque el hombre decía no no si no pasa nada digo si pasa claro que pasa digo yo no quiero que un perro de 35 kilos se ponga a dos patas con una persona digo capitán nunca lo había hecho y se está contagiando de este comportamiento de la otra perra digo yo quiero irle cortando este contagio digo entonces ya sé que a ti no te importa digo pero puedes saltar de una persona que sí que le importa a una persona mayor y tirarla digo entonces no quiero que el perro se suba para arriba entonces claro aquí nos encontramos con dos tipos de personas en frente ¿no? la persona que lo entiende y dice ah vale vale y ya entiende que si se sube no lo tiene que tocar y tal y otra persona que se enfada porque aún le estás diciendo lo que tiene que hacer de no acariciarlo cuando se está subiendo a dos patas y aquí ya la hemos liado porque cuando lo que te digo cuando nos tomamos las cosas a lo personal la hemos liado y empiezan las rencillas y empiezan las malas caras y empieza tal y si a esto le sumas que es una persona conocida o es un vecino conocido o un compañero o lo que sea se agravan muchas malas cosas entonces hay muchas situaciones con respecto a perros perros y con respecto a perros personas que cuando es cuando nos comunicamos con la otra persona empiezan a venir conflictos entonces de verdad yo quiero que que empecemos a tener menos pájaros en la cabeza que empecemos a ser un poquito más personas que no nos tomemos las cosas a lo personal que que cuando tú te estás llevando a tu perro porque el otro lo está agobiando no es nada personal hacia ti para nada no cal que te enfades no cal que te lo tomes a mal entiéndelo y oye y si ese día has tenido un mal día y has respondido mal o lo que sea bueno pues no pasa nada pues mañana nos vemos mañana si nos vemos y nos cruzamos en el camino pues nos ponemos a hablar tan normal y ya está el problema es el problema es el rencor que se cogen con estas cosas y te enfadas un día con una persona o te tomas a mal un día algo con una persona y te lo llevas a cuestas y y los perros y los niños actúan de manera más inocente dos perros pueden pelearse pueden discutir y si hacemos bien las cosas después esos dos mismos perros pueden estar cinco minutos después jugando los niños discuten se pelean por un caramelo por un recurso por un juguete por lo que sea y a los diez minutos están jugando los niños más pequeños los niños a los que empiezan a tener ya un poquito más edad y un poquito más de raciocinio y le metemos los padres y los padres le meten diferentes creencias y actitudes pues entonces cuando los niños más mayores ya empiezan a coger una actitud más de adulto y de rencor y de tal que no tanto los niños más pequeños los niños más pequeños son inocencia pura se pelean dos niños por un juguete e incluso se pegan con las manos y lloran y tal y luego los diez minutos están jugando los perros lo mismo entonces yo me pregunto ¿por qué nosotros no? ¿por qué nosotros no actuamos igual? ¿que podemos discutir? claro que podemos discutir todo el mundo discute en algún momento del día o en algún momento de su vida ¿significa que eso te lo tengas que llevar en la mochila cargando ya para el resto de tu vida? pues bastante vida amargado vas a tener si haces eso porque vas a tener una rabia y un rencor dentro que no te va a dejar vivir entonces hay que soltar los malos rollos hay que soltar las malas historias y puede haber malinterpretaciones o puede haber pues esto que nos que nos tomemos cosas a lo personal cuando no nos tendríamos que tomar estas cosas a lo personal y y creo que debemos de entender esto luego por otro lado nosotros como guías de perros hemos de tener en cuenta a la hora de juntarlos con perros esto es algo que lo digo mucho y es que tenemos que hacer una selección de con qué perros juntarnos y con qué perros no juntarnos más que nosotros nuestros perros hemos de juntarlo con perros que sumen una experiencia muy positiva o positiva a nuestro perro e intentar no juntarnos con aquellos perros que van a crear una experiencia negativa a nuestro perro es decir si sabemos de un perro que enseguida se tira al cuello por ejemplo y pega un revolcón pues no nos vamos a juntar con este perro hasta que la otra persona empiece a trabajar a querer solucionar ese problema que tiene que pueden ser mil historias pero nosotros tenemos que por el bien de nuestro perro tenemos que elegir muy bien con qué tipo de perros nos juntamos y también depende del estado emocional de nuestro perro ese día del estado emocional que tengamos nosotros y del estado emocional que veamos en el otro perro o en la otra persona vamos a decidir si nos interesa juntarnos o no nos interesa juntarnos o al igual simplemente pasamos los perros se saludan y tiramos para adelante y eso no tiene por qué ser negativo ni tiene que ser algo que nos enfade en plan mira oye este imbécil hoy ha pasado y me ha visto y ha cruzado la esquina vete a saber por qué al igual ese día su perro está yo que sé malo y no está para 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 florituras a lo mejor es la persona la que nos encuentra bien o lo que sea y yo que sé y está y se encuentra mal mil cosas que pueden pasar mil cosas entonces no nos dejemos llevar por por estos por estos prontos sobre todo de no dejarlos llevar a lo personal y entonces cuando tú un día por lo que sea decides no juntarte con una persona que a lo mejor llevas semanas juntándote pero sabes que ese perro a lo mejor se sobre excita mucho y no te interesa que hoy que a lo mejor por mil historias bien porque tu perro no se encuentra bien bien porque no te interesa porque agobia mucho a nuestro perro y le está creando una asociación negativa o experiencias negativas no pasa nada porque no te juntes con esa persona o ese perro se lo puedes explicar a la cara si la persona te pregunta y tal luego está el hecho de que se lo tome a lo personal o no que se suele tomar a lo personal ahí está el error nuestro pero vamos a dejarnos también llevar por igual que nuestros perros e igual que los niños por lo que sentimos en cada momento sin o sea reaccionar con lo que sentimos en cada momento sin tomarnos ni a lo personal por parte nuestra ni de cara a la otra persona tampoco no sé si me estoy explicando si me estoy explicando lo que quiero decir vale entonces creo que que aquí deberíamos hacer un ejercicio de de introspección porque muchas veces cuando cuando recomiendo pautas de no socializado con yo que sé no por ejemplo otra situación nuestro perro reacciona mucho a otro perro y el otro perro también reacciona mucho a nuestro perro y cada vez que se ven bueno es que montan en cólera los dos perros y a lo mejor son dos personas que se conocen y o bien ya no que sean amigas simplemente que se conocen del barrio y tal y yo muchas veces les digo mira cuando es una situación con un perro en concreto viene muy bien poder hablar con esa persona y poder decir oye podemos pasear juntos un día para que los perros compartan el mismo espacio no que el que se hagan amigos simplemente que compartan un paseo que compartan espacio para que al menos se respeten entre ellos y no tengan esa asociación esa asociación tan negativa cuando se ven que reaccionan los dos entonces muchas veces la no voy a decir la excusa pero si la el argumento que me da la otra persona es ya pero es que esta persona cuando una vez que le dije tal y cual se enfadó o se enfada porque reacciona mi perra o hay malos rollos vale entonces si os fijáis casi siempre los malos rollos vienen por parte nuestra por parte de las personas yo creo que eso nos debería hacer reflexionar bueno y realmente hace falta dar un vistazo un poco como están como está la sociedad como está dirascible la sociedad como está de mira mi no me toques las redes sociales dan asco por las reacciones tan viscerales que suelen haber estamos llegando a un umbral que que nos aleja de lo que los perros nos enseñan debemos de tener en cuenta que los perros están con nosotros por algo yo siempre digo que cuando un perro ha llegado a tu vida es por algo algo te está enseñando o algo te quiere enseñar otra cosa es que no hagamos caso de lo que nos enseñen de lo que nos está intentando enseñar nuestro perro y vayamos por la vida como aquel que que lleva un saco de patatas y ya está pero creo que si nos nos paramos a observar a nuestro perro a observar a los a como se relacionan los perros a la importancia que le dan los perros a las situaciones que es ninguna ya te digo dos perros se pueden enfadar y seguir compartiendo paseo o seguir compartiendo juego y aquí no ha pasado nada las malas cuando un perro tiene una mala asociación con otro perro porque ha tenido una mala experiencia y se lleva esa asociación negativa no se la lleva por ser como es el perro se la lleva porque nosotros nos hemos llevado al perro en el momento inadecuado con la energía inadecuada y nuestras emociones también han influido ahí de una manera muy negativa y eso hace que al final el perro asocie situaciones con emociones y caray siempre están las negativas en medio cuando nos metemos nosotros entonces esto no es cuestión de culpar a nadie es cuestión de tomar responsabilidad de tomar conciencia de ser más conscientes de lo que sentimos de ser más conscientes de nuestras reacciones todo el mundo en un momento dado podemos ser la persona más gilipollas del mundo todos yo la primera puedo ser la más insoportable si me lo propongo y a veces puedo llegar a serlo todo depende de tal pero luego debemos de de ser conscientes de esto y decir bueno y por qué he reaccionado de esta manera y sobre todo qué emoción me está llevando a reaccionar de esta manera porque a veces sacamos una reacción motivada por una emoción que pensamos que es relacionada con el perro y detrás hay escondido otras cosas que la soltamos cuando estamos con los perros pero que la causa está en otra historia personal del pasado del presente algo que haya pasado algo imaginario algo inconsciente y sé que me estoy enrollando como una persiana pero creo que que vamos primero que vamos como autómatas por la vida segundo que no dejamos que los perros se relacionen como se tienen que relacionar tercero que las personas nos tomamos las cosas a lo personal cuando no son personales es lo mismo que si alguien te critica por tu trabajo o que mira a mí muchas veces me critican por sobre todo más antes ahora cada vez menos porque yo misma intento hacer bueno pues una incursión hacia adentro para quitarme esto que si tú ves los vídeos de principio mis vídeos de principio cada dos por tres decías vale 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 sé que es muy molesto pero yo no he nacido aprendiendo a hablar a una cámara de hecho me costó muchísimo me costó un horrores empezar a hablar a una cámara porque no es nada fácil y reto a todo el mundo que lo intente que lo haga porque no es nada sencillo y entonces cuando yo evidentemente me pongo delante de una cámara y me pongo a hablar cuando ni tengo formación en oratoria ni soy actriz ni nada por el estilo pues cometo fallos cometo muchos fallos y voy aprendiendo sobre la marcha que pasa que al principio mucha gente me criticaba con el vale y luego intentaba mirar el perfil de esa persona en youtube para ver sus vídeos y aprender y oh curioso que ninguno de los que me criticaban tenía ningún solo perfil en youtube ni un solo vídeo entonces a veces pensaba bueno pero quien es esta persona para criticarme cuando no puede dar ningún ejemplo de nada lo que te quiero decir es que al principio me lo tomaba como personal y me fastidiaba mucho no te voy a negar que me fastidiaba mucho e incluso me coartaba muchas veces y pues ya no grabo más vídeos ¿no? pero lo digo porque me tengo que dejar influir porque un un frustrado me diga me critique a mí algo que él hay que se ha cortado bueno y lo que decía que que si una persona por ejemplo en este caso no es experto pues tampoco tiene por qué criticar poner en crítica a otra persona y más cuando es una crítica destructiva y no constructiva las críticas constructivas dando algún consejo o dando algo para mejorar pues bienvenidos son pero las que son destructivas digo bueno pero quién eres tú para criticarme a mí en este sentido ¿no? y al principio me lo tomaba como algo personal pero luego lo veo como algo que que bueno que es algo esa crítica habla más de esa persona que de mí y eso es algo que nos que tenemos que tener en cuenta también pero bueno creo que me estoy saliendo de madre lo que me quiero lo que venía a referir con este tema es con respecto a no tomarnos las cosas de manera personal cuando una persona se lleva a su perro del nuestro porque nos está siendo un poquito pesadito y nosotros no tenemos por qué enfadarnos no tenemos por qué enfadarnos cuando otra persona se molesta porque lo que hablaba antes de que se suba a dos patas y la persona no no si me da igual me da igual digo bueno pero es que a mí no me da igual y la otra persona se ofende no no nos tenemos que llevar a personal cuando por la razón que sea ese día no queremos que nuestro perro se junte con tu perro porque te digo al igual tu perro es demasiado espitoso y ese día o mientras está creciendo mi perro pues a lo mejor no me interesa cruzarme o juntarme con tu perro para que le den malas experiencias al mío tampoco tienes que llevar todo a modo personal y si te lo llevas a modo personal tienes un problema y el problema te lo tienes que mirar tú entonces así está el tema yo creo que tenemos que mirarnos más hacia adentro somos los únicos que fastidiamos las relaciones entre los perros por eso los perros cuando están sueltos se relacionan mucho mejor que cuando están atados por algo es y es la influencia nuestra y nada más que no me enrollo más suscríbete para que te lleguen los avisos de más vídeos que voy a ir subiendo perdona por el rollazo que te acabo de soltar más filosófico que otra cosa no tiene nada que ver con técnicas ni trucos ni nada de perros pero creo que como los perros viven con nosotros nosotros tenemos una grandísima responsabilidad en cómo se relacionan nuestros perros y en las experiencias que tienen nuestros perros así que vamos a dejar nuestro ego un poquito al lado vamos a dejar nuestro egoísmo a un lado vamos a dejarnos nuestras ofensas a un lado y vamos a mirar más por el bien de los perros y no tanto por nuestras tonterías internas así que nada lo dicho suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo los avisos si quieres recibir los avisos de todos los vídeos que voy a subir nos vemos en el siguiente vídeo recuerda también que te voy a dejar en la cajita de descripción la sección de Mónica Responde que es donde me puedes enviar un audio haciéndome una pregunta una pregunta sobre el comportamiento de tu perro que quieras que conteste y yo en uno de los vídeos que subo en esta sección de Mónica Responde te lo contesto vale así que nada más no me enrollo más que te vaya muy bien y lo dicho vamos a a calmarnos un poquito y hacer las cosas un poquito más en calma que bastante están las cosas fuera mal como para que nosotros echemos nuestro granito de arena para incendiarlo un poquito más que te vaya muy bien y recuerda modo zen mmm jeje chao un poquito más